Hola a todos, hoy es parte de los días, es martes, salió sol, vamos a ver como vamos a pescar hoy, recién estoy preparando, vamos a tirar una a fondo, una para pejerey, bueno de todo por poco, y voy a pescar hoy acá, bueno ahora a esperar, acá gente a flote quiere pescar pejerey, por ahora hasta que yo estaba armando cañas no pico ni uno, yo tiré a fondo, uno para la carpa, otro para la boja, también lo mismo con pejerey, gile de pejerey seco, para que a ver si de a fondo agarra algún pejerey, bueno puse cuatro diferentes carnadas, ahora vamos a ver, tengo masa, pero masa todavía está congelada porque estaba en heladera, estaba en freezer, ahora espero un ratito con sol para que se descongela la masa y voy a probar también con masa, bueno ya recién empieza, vamos a esperar a ver qué pasa. y 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 por ahora no pica nada, voy estoy preparando masa, voy a probar ahora con masa porque ni con filé de pescado, no pica ni con salchicha ni con salamín, nada, a otros tampoco lo veo, algún pescado, todos están divirtiendo tirando caña, mojando, bañando lombrices, pero ni un pique, ahora preparo esta masa y voy a probar con masa. voy a armar algo para carpa, resorte, tres anzuelos, más largo, más chiquito, pongo tergopol, y vamos a algo clásico, y un digamos, un plomo adicional para que no corre tanto, porque hay corriente, está bajando agua, por eso vamos al resorte, llenamos, llenamos bastante para que se acerque, si quiere comer, ahí, más o menos, y ponemos ahora también tergopol. voy por todo lado, ponemos tergopol, si el anzuelo es grande, ponemos dos bolitas y bolitas chiquitas, entonces no importa, solo para que no se cierra esta pica, pero ponemos así, ahí, y el anzuelo, ahora otro, uno más, otro lado, y uno va con goma eva, y voy a saborizar un poco ahora todo esto, con vanilla, con vanilla, a rociar, vanilla, bueno, a tirar, ahí va, aflojamos un poco el freno acá, para que si, engancha una carpita, puede llevarla, a ver, ahí queda, a ver si tengo algo, ya me aburrí, esperar, ya empecé con salamín, pescar algo, y con masa, con masa todavía no picó, pero con salamín recién picó alguna, creo que bojita, ahí está, ahí, que linda bojita, no, para divertirme, papá, 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 ahí está, ¿te filmaste o no te filmaste? te quedamos a sacar fotos, ¿eh? ¿te filmaste o no? si, estoy filmando, ah, te has filmado, jajaja, jajaja, mira que linda bojita, jajaja, ¿con qué le diste con salamín? si, con salamín, si, con salamín, hermosa bojita, bien de la boquita, ajá, cerquita tiraste, no tiraste muy adentro, no, 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 porque muy adentro solo es basura, claro, por eso, es, ahora, vamos, ¿la bojita? si, linda, ah, perdón, para divertir un poco, si, claro, si, qué linda persona, qué fuerza que tiene este bichito, viste, nervio puro, jajaja, jajaja, ahí pescaron, bien todo, jajaja, como estas, jajaja, 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 el tercero que saco, pero los otros los tire, que no había nadie, nadie los quería, mira qué linda, te sirve para ganar nada, jajaja, a ver, que tenemos otra vez, que tenemos, hasta que fui a buscar, bien todo, acá hay un rancho alba, mira, un rancho con piedra, no, saque de piedra, una linda bojita para mí, a mi parece, sí, a mi parece, que es una linda bojita, eh, mira, con masa, no, con salami, con salami, ah, como anda León, no me di cuenta que grabó, jajaja, mire que estaba acercando, no me di, jajaja, jajaja, lo tiré para carpa, quizás, si, tiré para carpa, pero, la semana pasada, aparecieron muchas bogas de golpe, esta, cuando tenía calor que hubo, ajá, tuvo mucha bogas, está raro, yo, tenés que acudir, muy bien, buenísimo, vamos a levantar, si, que linda, ahí está, a ver, para que no, no quería romper línea con esta, ah, se desganchó, que linda, borra, ahora, filmamos por ahora, no baila tanto, pero que linda, oba, ahí está, ah, 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 mira que, aquí arriba, esto, ah, si, yo saqué, ah, 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 ahí está, algo picaba pero parece que se enganchó, ah no, desganchó, se fue qué lástima, vi que bastante hermoso tenía, pero después se enganché de piedra y se fue vamos a poner un poco más de carnada eso sí, carnada, salamines recién tenía muy buen pique y parece que enganché de piedra, después se fue y acá hay piedra pico se escapó, mira como se quedó anzuelo después que se escapó pescados es bueno usted sabe que la tapita, ah, está con la tapita ¿está firmando? sí ¿sabes con la tapita? ay, qué impresionante se fue? sí, se fue hay que tener muy atento, estar con esta bojita, tener caña en la mano porque está picando pero bueno, si no tienes caña en la mano, se va bien, hoy no pica mucho, la verdad, mucha gente ya se fueron, todos que estaban cerca el mío, algunos ya ahí se van son medio día, no lo vi pejerrey, yo por lo menos no lo vi, escuché que pescaron un pejerrey entre todos yo pesqué dos bojas, dos se escapó, se escapó, una casi dobló anzuelo ahora boja también dejó de picar pero bueno, igual divertido, dos bojas pesqué, lo vi un día en todo y escuché sobre un pejerrey Buenas tardes Buenas ¿Usted es el que hace los videos? sí lo felicito gracias ahora le decía a mi nieto para que venga che, ¿ahí hay alguien o nadie? no, no hay nadie, se fueron recién ¿se puede...? sí, sí, por favor, instale ¿acá se queda mucho o no? mira, acá en 10 metros y 20 metros hay piedras, por eso o tiras más cerca o tiras más lejos un poco, yo hoy saqué dos bojas, por ejemplo ¿dos bojas? sí, dos bojas, uno sacó un y en todo, picaba boja, con salemín picaba pero pejerrey nada, ¿no? y escuché sobre un pejerrey que ahí pescaron un pejerrey, pero no lo vi ¿está? ¿está? ¿ahú? filmamos jajaja chiquito es ajá ajá opa ahí te pejerrey en el colombriz Este es fanático de pesca, ¿no? Esa la dice, si tienes la caja amarilla, porque es de León, acá te lo presento. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás, ¡oh! ¿Cómo andas? ¿Bien? Siempre miramos tus... Sí, tus videos. Tus videos, sí, sí. ¿Y cuándo...? Sacaste cargo. Tengo un amigo que va al... ¿Cómo se llama? Muenche. Atrás de Buquebú. Entonces, siempre le digo, ves, mira, de León acá muestra todo el parque, no sé cuánto. Así que... ¿Bien, entonces? Sí. ¿Viste esta caña? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Ah, mira. Recién estaba picando. ¿Esta es la tuya? Sí. Ahí está masa con resorte y con tergopol. Ah. A ver, vamos a mostrar después cómo... Sí, claro. Porque si no puedes... Me parece que se está bien. Mirá cómo está. A ver. Roja está. Vamos a ver, a ver si no tenemos algo por acá. Opa. En masa. Opa. Se enganchó. Se fue y se enganchó. Mira. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se picaba, ¿viste? Sí. Y se enganchó en piedra. Se enganchó, sí. Ahora vamos a esperar hasta que... Hasta que sale solo de piedra. Si no se quede el anzuelo... Sí, dejamos aflojando y esperamos hasta que empiece a salir de piedra solo. Claro. Ah, otra yentudo, ¿no? Sí, otra yentudo con lombriz. Bueno, una más gana. Sí. A mí se enganchó con piedra, se rompió el anzuelo. Saqué el resorte, pero puede ser que una carpita o algo estaba por eso. Me rompió un anzuelo porque se enganchó con piedra. Saqué el resorte, pero se escapó el pescado. Por eso no puedo mostrar que tenía. Tenía bueno pique, pero... Y un enganche. Y perdí plomada adicional, pero igual esto normal para este lugar. Perder alguna línea, perder alguna plomada. Vamos a armar y tiramos más. Voy a tirar otra vez esta masa. Porque se picó bien, pero enganchó con piedra. Se rompió el suelo. Ahora voy otra vez. Hacer un tiro, pero más lejos. Para no enganchar más. Que se... Opa! Que se cerró tanto. A ver con quién enganché. Ah, bueno. Vamos. Que se pica carpa. Vamos. Que se pica carpa. Hasta que aparece carpa, vamos a divertir con boa. Ahí está. Ahora, una bojita más. Ahí viene. Recién saqué una y se escapó acá. Ya cuando quería levantar. Y terminó batería. Cambiamos batería. Y quería que el compañero detiene un poco para filmarlo, pero se escapó. También una boja. Ahí sacó pejerei. Mira, lindo pejerei. El señor sacó. Creo que ya segundo o tercero pejerei. De flote de lejos. Hay que probar también pejerei ahora. A ver si saco esta bojita. Estoy divirtiendo porque una se escapó cuando cambiaba batería. Pero vamos a traer otra. Con salchicha ya estoy. Mira, parece un poco más grande porque está paseando mejor. Ahí está. No, esta bojita. Está paseando. Bueno, levantamos. A ver qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, parece que hay, pero algo hermoso, algo hermoso, mira, 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 mira que tenemos, no sé cómo voy a levantar, pero mira, opa, 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 parece que está robada, por eso se pone así, porque se picó, robé, sí, mira, se enganché, no dio la boca. Ah, se desganchó, estaba enganchado mal y se desganchó, pero igual, creo que lo vieron. Está picando por poco, pero tenéis que tener, estar muy atento, porque se roba rápido, salganín y salchicha. Ahí sigue con dientudos pescando uno atrás del otro, con lombriz. ¿Cuántas dientudos ya tenés? Como cinco. Como cinco, bravo, lindo. Papi. Bastante grandecito tenés. No sé si está picando, pero... No sé si está picando, pero... No sé si está picando. No sé si está picando. Pero por lo menos ya se está picando todo, ya está vacío. ¿Por qué? Mira. ¿Por qué es la ropa? Sí, mira. Sí, pero igual mira. ¡Vamos! ¡Buenas gracias! ¡Vamos! 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 Oh, ahí está filmando. Ah, bueno, o sea que voy a salir. Sí. Para mi señora que estoy acá. Sí. Bien ahí. Todos con el mismo problema. Así por lo menos va a estar seguro que estaba pescando acá, en el parque de los niños. Y no estoy solo, estoy con Leo, aparte de que yo les muestro los videos. Acá. No. 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 No.